Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy, Día Internacional del Perro, te traigo un video de la importancia de las mascotas en los niños. ¿Te gustaría saber realmente qué tan importante es que tus hijos tengan o no mascotas? Esto y más a continuación. Muchas veces nos cuestionamos si por el espacio, porque no me encantan a mí los animales, o no sé. Muchas veces decimos, no sé si lo ideal es que en la casa haya uno o un perro, no me hace sentir tan contenta, no me gustan, o lo típico de las mamás es, voy a terminar limpiando yo cuando es tu perro, ¿no? Si alguna vez te has cuestionado si deberían tus hijos tener o no una mascota, déjame te cuento los beneficios de tener una mascota en general, no tiene que ser un perro ni un gato, en casa. Por un lado, el amor incondicional que nos dan día a día es inmenso. Un animalito de estos jamás va a buscar hacerle daño a nadie. Al contrario, cada que llegamos, ¿no? Se emocionan, se ponen alegres, mueven la colita, y cuando nos vamos, pues, están protegiendo la casa, esperando a que lleguemos una vez más y poderse emocionar. No nada más es el amor que ellos te dan, también es el cómo te sientes al tenerlos en tu casa, ¿de acuerdo? Bajan el estrés, convivir con una mascota en el día a día, te libera de estrés y te hace sentir mucho más tranquila, relajada, y lo mismo con los niños. El que los niños tengan una mascota de la cual hacerse cargo, también los pone a ellos en una postura de responsabilidad. Más allá de que sean ellos los que terminen limpiando, o seas tú o alguien más que te ayude en casa, el que tengan el sentimiento de estar pendientes sobre alguien, hace que tus hijos trabajen la empatía, ¿no? Diferentes habilidades de la inteligencia emocional, que con sólo tener una mascota dentro de casa, se pueden trabajar y ver, ¿ok? Yo, para todos los videos que he hecho, este es el primero que hago con Lilo, ¿no? Porque sí he tocado diferentes temas sobre mascotas, niños, casa, bebés, pero nunca la había subido y dije, bueno, creo que es un buen momento presentarles a mi perrita y que la conozcan, es preciosa, se porta perfecto, es micoterapeuta porque entra a casi todas las sesiones conmigo y cuando algún niño o una niña le tienen miedo a los animales, más aún, es una razón importante para trabajar y que esté con nosotros la perrita. Ahora, te estaba hablando de los beneficios, no solamente son los que he mencionado, también hace que los niños se muevan más, no estén sentados en un solo lugar, estén pendientes de qué se requiere, qué se necesita. Por ejemplo, cuando tienen un perro y lo bañan juntos, es súper divertido. Y bueno, como te decía, no es exclusivo para perros, también puede ser gatos, peces, una tortuga, cualquier animalito que ponga la responsabilidad, dé cuidado en tus hijos y por supuesto que en ti. No podemos pretender que sean ellos, niños de 8 o 10 años, los que se hagan responsables de una mascota. Una mascota es un miembro de la familia que hay que cuidar, amar, respetar y dentro de nuestras posibilidades, tenerlos lo mejor cuidados posible. Que vayan a sus revisiones con el veterinario, tenerlo al corriente con sus vacunas, también sacarlos. Perritos, por favor, esto es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque día a día lo veo más seguido. No es que apenas exista, siempre ha existido, pero esos perritos que tienen como para cuidar la casa y los ponen arriba de la azotea a que desde ahí cuiden con cero contacto, cero cuidados, la verdad es que es un ser vivo y si te avientas la responsabilidad de decir quiero que mis hijos tengan todos estos beneficios de cuidar y de tener una mascota en casa, que sepas que de la misma manera conlleva una serie de responsabilidades para que, bueno, esté bien cuidado, bien amado y te digo, no tiene que ser más de lo que tú puedas dar con tus presupuestos, acomodándose a la vida que tú tienes, pero sí saber y ser clara y honesta contigo mismo, contigo misma de decir ¿qué de esto puedo yo cuidar y atender en mi casa? Y bueno, esto es todo por hoy. Lilo y yo nos despedimos, ¿verdad, Lilo? Nos despedimos de ustedes el día de hoy, esperando que estén muy bien y que a todos los que tienen un perro en casa o cerca de ustedes, pues lo conmemoren hoy más que nunca, que es el día del perro. Espero que estén muy bien. Bye. Música Música Gracias por ver el video.